Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades sobre Handercel y Keran Bursing que se reflejan en la prensa y que interesan a todo el mundo, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruto ver el agradecimiento de Aknak Nzu tras la muerte de su madre. Aknak Nzu, uno de los nombres populares del mundo del cine y las series de televisión turco, experimentó un gran dolor la semana pasada. Su madre, Ozlem Aknzu, que también era actriz, perdió la vida tras sucumbir a la enfermedad con la que había estado luchando durante mucho tiempo. Esta triste noticia conmocionó profundamente tanto a la familia Aknzu como a la comunidad artística. La muerte de Ozlem Aknzu fue anunciada por la asociación benéfica de la que fue una de las fundadoras. En su publicación en su cuenta de redes sociales, la asociación dijo, nuestra triste pérdida. Perdimos a Ozlem Aknzu, uno de los fundadores de la asociación. Lo sentimos mucho, perdimos a otra persona maravillosa. Que descanse en paz. Le deseamos paciencia a toda su familia y seres queridos, dijo. Akn Aknzu, quien estaba conmovido por la muerte de su madre, compartió una emotiva publicación en su cuenta de redes sociales y expresó su anhelo por su madre y el dolor que experimentó. Aknzu dijo en su publicación, perdí la fe. Perdí ser amado incondicionalmente. Perdí mi inocencia. Perdí la esperanza. Perdí mi propósito. Estoy perdido. Perdí mi pelea. Perdí mi pasado. Perdí mis sueños. Perdí la emoción. Perdí mi casa. Perdí a mi héroe. Perdí mi infancia. Perdí a mi ángel. Y perdí mi primer amor verdadero. ¿Por qué te perdí?, expresó su amor y pérdida por su madre. La madre de Akn Aknzu, o Zlem Aknzu, fue enterrada en el cementerio de Ayazá después de la oración fúnebre realizada en la Mezquita de Badistambul el lunes 22 de julio de 2024. A la ceremonia fúnebre asistieron muchos nombres famosos de la comunidad artística. En la ceremonia fúnebre estuvieron presentes muchos nombres famosos, como Handercel. Estos nombres, que compartían el dolor de Akn Aknzu, se unieron para apoyar al famoso actor, Handercel, que asistió al funeral, abrazó a Akn Aknzu y lo consoló. Ercel compartió sus condolencias en su cuenta de redes sociales por la muerte de Ozlem Aknzu. La ceremonia fúnebre de Ozlem Aknzu fue testigo de momentos muy emotivos. Akn Aknzu oró durante mucho tiempo ante el ataúd de su madre y no pudo controlar las lágrimas. Estos momentos rompieron el corazón de todos los que asistieron al funeral. En su publicación en su cuenta de redes sociales después de la ceremonia fúnebre, Akn Aknzu dijo, al despedirnos de mi única madre, Ozlem Aknzu, para la eternidad, todos nuestros seres queridos que no nos dejaron solos y compartieron nuestro dolor, tanto de cerca y lejos, demostró que, mi madre dejó una familia muy hermosa, dijo. El famoso actor continuó su publicación diciendo, gracias a todos por no dejar atrás a mi madre y asegurarse de que duerma tranquila. Me alegro de tenerte, dijo. Esta publicación recibió miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Los usuarios de las redes sociales intentaron animar a Akn Aknzu expresando sus condolencias. Muchos nombres famosos comentaron debajo de la publicación y expresaron su apoyo. Durante la ceremonia del funeral, era obvio que Akn Aknzu estaba muy exhausto y triste. El famoso actor afirmó que se encuentra en un profundo luto tras la pérdida de su madre. La publicación de Akn Aknzu reveló una vez más lo amada que es su madre. La cantidad de personas que asistieron al funeral de Ozlem Aknzu demostró cuánto la amaban. Ozlem Aknzu no solo era actriz, sino que también era conocida por su identidad humanitaria. Aknzu, que ayudó a muchas personas a través de la asociación benéfica que fundó, dejó un gran vacío. Akn Aknzu declaró que sintió una gran pérdida en su vida después de la muerte de su madre y que este dolor nunca desaparecería. El famoso actor dijo que haría todo lo posible para mantener viva la memoria de su madre. La estrecha relación de Akn Aknzu con su madre era un hecho conocido en la comunidad artística. Ozlem Aknzu jugó un papel importante en la carrera de su hijo y siempre lo apoyó. Otras celebridades que asistieron al funeral incluyeron nombres como Demet Ozdemir, Enginak Yurek, Tuvabuyukustun. Estos nombres se unieron para apoyar a Akn Aknzu. Los amigos y colegas de Akn Aknzu, que estuvieron con él durante estos días difíciles, intentaron aliviar su dolor. Todos guardaron un momento de silencio en memoria de Ozlem Aknzu. La muerte de Ozlem Aknzu fue una gran pérdida no solo para Akn Aknzu sino también para la comunidad artística. Su amabilidad y humanidad fueron apreciadas por todos. Akn Aknzu declaró en su publicación en su cuenta de redes sociales después de la muerte de su madre que haría todo lo posible para mantener viva su memoria. El famoso actor dijo que planea iniciar un proyecto benéfico que llevará el nombre de su madre. La madre de Akn Aknzu, Ozlem Aknzu, es una mujer amada y respetada en la comunidad artística era un nombre. Su muerte fue una gran pérdida para todos. Los emotivos momentos del funeral de Ozlem Aknzu hicieron llorar a todos. Akn Aknzu oró durante mucho tiempo ante el ataúd de su madre y rompió a llorar. Nombres famosos que asistieron al funeral se unieron para apoyar a Akn Aknzu. Todos guardaron un momento de silencio en memoria de Ozlem Aknzu. Akn Aknzu expresó la depresión emocional que experimentó después de la muerte de su madre con una publicación en su cuenta de redes sociales. El famoso actor expresó su amor y anhelo por su madre. La muerte de Ozlem Aknzu causó gran tristeza en la comunidad artística. Akn Aknzu declaró que hará todo lo posible para mantener viva la memoria de su madre. Todos los que asistieron al funeral guardaron un momento de silencio en memoria de Ozlem Aknzu y apoyaron a Akn Aknzu. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día. Gracias. 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 Gracias.